¿Cuál es la verdadera edad de los personajes de Amazing Digital Circus? Según la serie, los personajes del asombroso circo digital han estado atrapados en ese mundo por mucho tiempo, lo que nos hace preguntarnos cuál es su edad real. Pero antes de pasar con la información, no olvides dejar tu like y suscribirte. Ginger, que como se menciona en la serie, es quien más tiempo ha pasado en ese lugar y tiene una edad de 48 años, seguido de Ragata con 30 años, mientras que Jingle tiene 26. Pero al contrario de lo que muchos podrían pensar, Jax es menor que Popni, pues él tiene apenas 22 años, mientras que Popni tiene 25.